Esta es una promoción exclusiva de tu distribuidor asociado Dataflux, computadora IBM activa 486DX2 de 66 MHz, disco duro de 428 MB, fax modem con soporte telefónico, 20 programas preinstalados, monitor de color y mucho más, por solo 7,795 nuevos pesos. Recuerda, esta es una promoción que nadie más podrá ofrecerte y es por tiempo limitado. Consulta a tu distribuidor asociado Dataflux. Gracias.